Vamos con Kellyanne Coway, bien vestida, en tendencia, Lania Trump, bien vestida, por Ralph Lauren, el color azul celeste va perfecto y es adecuado, Hillary Clinton, también vestida por Ralph Lauren, ella loció en color marfil, muy protagónica, es Michelle Obama, la ex primera dama, que ha sido todo un ícono de la moda, eligió un vestido en estampado rojo y negro, Barack Obama, bien vestido, el corte del abrigo, totalmente en tendencia, pero nos vamos con el picudo, Donald Trump, muy mal, mal presidente, no, 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 mal vestido, perdón.